Si te marchas, iré a buscarte a donde vayas Si me dejas, te seguiré por toda la tierra Si me olvidas, yo volaré entre las ruinas Hasta llegar de nuevo a tu vida Si te marchas, iré a buscarte a donde vayas Si me dejas, te seguiré por toda la tierra Si me olvidas, yo volaré entre las ruinas Hasta llegar de nuevo a tu vida No quiero, no quiero perder tu querer Me muero, me muero por tu dulce piel Te ruego, te ruego que no vuelvas con él No puedo, no puedo volverte a perder Prometo, prometo que te seré fiel Espero, espero que tu amiguita fiel Sincero, sincero yo te seré Al cielo, al cielo te subiré Si te marchas, iré a buscarte a donde vayas Si me dejas, te seguiré por toda la tierra Si me olvidas, yo volaré entre las ruinas Hasta llegar de nuevo a tu vida Si te marchas, iré a buscarte a donde vayas Si me dejas, te seguiré por toda la tierra Si me olvidas, yo volaré entre las ruinas Hasta llegar de nuevo a tu vida Tus besos, tus besos yo quiero tener Tus labios, tus labios quiero yo morder Tu cuerpo, tu cuerpo quiero poseer El fuego, el fuego de tu amanecer Lamento, lamento los errores del ayer El tiempo, el tiempo que no supe entender El daño, el daño que te llegué a hacer Lo siento, lo siento por no tratarte bien El daño, el de tu amanecer El daño, el de tu amanecer El daño, el de tu amanecer Si no estás aquí No lograré volver a ser feliz Tú eres mi razón para existir Sin ti no sé vivir Si no vuelves más No sé qué voy a hacer Yo sin tu amar Tendré que resignarme y continuar Mi vida ya sin ti Si no estás aquí No lograré volver a sonreír Tú eres la razón de mi existir Sin ti no sé vivir Si no vuelves más No sé qué voy a hacer Yo sin tu amar Tendré que acostumbrarme Y reanudar Mi vida ya sin ti Si no estás aquí No lograré volver a ser feliz Tú eres mi razón para existir Sin ti voy a morir Si no vuelves más Si no vuelves más No sé qué voy a hacer Yo sin tu amar Tendré que resignarme y soportar Tratar de resistir Si no estás aquí No lograré volver a ser feliz Tú eres mi razón para existir Sin ti no sé vivir Si no vuelves más No sé qué voy a hacer Yo sin tu amar Tendré que resignarme y continuar Mi vida ya sin ti